Si yo me apagé, escribo mi historia y te entrego a mi parte de ti Mi querida mano, desde esa última carta que te sigo Me habías retraso y te dejó de dormir No te sigo y te deseas perdonar Mi querida mano, desde el fracaso que lo dejo al destino Mi querida mano, desde el fracaso que te amaré Te amaré Te amaré Te amaré No sé Por qué es cuando vas quedó Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré Me sigo mi historia y te entrego a mi parte de ti Mi querida mano, desde esa última carta que te sigo Mi querida mano, desde esa última carta que te sigo Me sigo mi historia y te entrego a mi parte de ti Mi querida mano, desde esa última carta que te sigo Te amaré